Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra rueda de prensa en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, bendice a todos los papás para que siguiendo los modelos que nos regalaste puedan cuidar y amar a sus hijos con un corazón generoso y humilde. Que puedan vivir y transmitir los valores con interés y honradez. Que tengan la fortaleza para sostener y proteger a la familia. Pida a los padres que partieron a tu casa para que alcancen la vida eterna y puedan seguir estando presentes en nosotros con sus enseñanzas. Amén. La Eucaristía, fuente de gracia que nos conduce a la unidad, la reconciliación y la paz. Como cada año, la Iglesia celebra la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, de Corpus Christi, que este año será el próximo jueves 20 de junio. En estas fiestas se busca principalmente proclamar y aumentar la fe en Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento. La Eucaristía nos recuerda el momento en el que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Este es el alimento del alma. La riqueza de la Eucaristía es inmensa, bajo cualquier ángulo que la miremos aparece llena de gracia y bendición. Al contemplar cómo construye la comunidad, se muestra como fuente de unidad, de reconciliación y de paz. En el rito de preparación para la comunión, el sacerdote invita diciendo, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Hacemos dos peticiones muy unidas entre sí. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdón a nuestras ofensas. Así como necesitamos para nuestra vida el pan celestial, también nos surge tener el alimento del alma, que es el perdón, la reconciliación y la paz con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. Sin perdón no es posible la unidad y la paz. Conocemos a víctimas de las mayores injusticias y violencias, que han logrado borrar el odio y el desear de venganza, comulgando en la misa. También muchas familias con problemas de comunicación, amor y unión, se han reconciliado en la celebración eucarística. Son preciosas las plegarias de la reconciliación, que expresan estas dimensiones esenciales de la Eucaristía. Reconocen cómo Dios, siempre misericordioso, ofrece su perdón ante nuestra debilidad. Cristo nos ha reconciliado con su sangre, derramada en la cruz. A partir del perdón nace la unidad para formar un solo cuerpo y un solo espíritu. No solo en la iglesia, sino en toda la humanidad dividida en enemistades y discordias. La Eucaristía consigue que los enemigos vuelvan a la amistad. Los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. El perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Invito a todos, de manera especial a todos los fieles cristianos, a celebrar esta solemnidad aquí en la ciudad de Morelia. La Eucaristía será a las 6.30 de la tarde en la Plaza Valladolid, el próximo 20 de junio. Y después la tradicional procesión con el Santísimo Sacramento, es una manifestación pública de nuestra fe en Jesucristo, vivo y presente en la Eucaristía. Al mismo tiempo, expresa el sentimiento religioso, y en respecto a lo sagrado, de inimportancia de la procesión por las calles, se concluirá con la bendición solemne frente a la Catedral. La Eucaristía y la procesión son un compromiso que pide a cada cristiano ser con su historia de la paz. Jesús resucitado, cuando se aparecía a los suyos, decía, la paz sea con ustedes. Y en cada Eucaristía recién este saludo. La última recomendación que se hace al final de la Eucaristía es, pueden ir en paz. La paternidad, maravilloso don de Dios. En torno al diario del Padre, quiere enviar un saludo a todos los papás. Ser padre es una de las experiencias más maravillosas que tiene el ser humano en la vida, pues a través del don de la paternidad se es capaz de dar vida física y dar vida en la mente y el corazón de los hijos, influyendo en gran medida en la educación de ellos y en su bienestar. Mañana, tercer domingo de junio, Día del Padre, quiero hacer un reconocimiento especial a todos los padres de familia que con responsabilidad y amor influyen en la educación y felicidad de sus hijos. Queridos padres de familia, los invito a no decaer en sus labores y a ser un bello testimonio de alegría, amor y fe para sus hijos y sus esposas. El hombre ha de vivir con responsabilidad y alegría a su paternidad, lo cual no significa ser únicamente proveedor de lo material en el hogar, sino ayudar y compartir con la madre las responsabilidades del hogar y de los hijos. Sus matrimonios son animados por el amor y fortalecidos por la fe, luchan incluso con el heroísmo por el bien, la educación y la formación de sus hijos e hijas. Por eso hoy invito a todos los papás a ejercer con amor, alegría y entrega el don de la paternidad. Este don que Dios les ha regalado, les pido que en unidad de amor a su esposa, eduquen con el sentido de Dios a sus hijos e hijas, sean ejemplos de amor y testigos alegres y confiables de la fe en sus hogares. Felicito a todos los padres y les invito a reflexionar y a dar gracias sobre su papel en la familia, a analizar la calidad del tiempo que dedican a jugar con sus hijos, la comunicación que tienen con ellos y la manera en que impulsan sus cualidades y dones. A los hijos los invito a que valoren a sus padres y no solo en ese día, sino todo el tiempo les muestre su cariño, afecto, amor y gratitud por el don de la vida. Felicidades a todos los papás. Su servidor, Carlos García Esmerdos, arzobispo de Morelia. Gracias. 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 En realidad, mi visita fue una visita pastoral de acercamiento a las dióceses en donde estuve. Estuve en la diócese de Boise. Ahí tuve un diálogo con el señor obispo, don Peter, que es el obispo ahí de Boise. Y con él estamos haciendo un diálogo para buscar una interlocución y una colaboración entre la arquidioce de Morelia con la diócese de Boise. En este momento, un sacerdote, el padre Javier Corral, que está ya prestando servicio, regresa a Morelia y va a ir otro sacerdote a suplirlo. También está en proceso de que algún otro sacerdote de Boise venga a estar aquí en la arquidioce de Morelia, como lo estuvo el padre Ron, que fue muy coletivo por todos. Y la idea es empezar a hacer un intercambio, un convenio de colaboración donde los sacerdotes de esa diócesis de Boise van a venir a tener contacto acá con las comunidades, con los pueblos, a conocer la cultura de los pueblos de Michoacán, de México. Y también a conocer los procesos pastorales que acá implementamos para poder acompañar a los michoacanos y a los hispanos que están en sus territorios. Y a la vez nosotros también tenemos la oportunidad de mandar seminaristas y tener sacerdotes que tengan ahí una experiencia de contacto y de encuentro para poder hacer esta colaboración conjunta. Después estuve en Los Ángeles con un grupo de feligreses de la parroquia de Erongarícuaro y los alrededores. Fui con ellos a celebrar la fiesta del Señor de la Misericordia. Una fiesta que aquí en la parroquia de Erongarícuaro se celebra el 6 de enero y el 6 de junio. Yo fui a celebrar allá la que correspondería a la fiesta del 6 de junio. Estuve conviviendo con los de Napísaro y de Erongarícuaro y de los pueblos vecinos que están allá radicados y tuvimos dos encuentros la celebración de la Eucaristía diálogos pero más fue en la parte pastoral y en este acompañamiento de poder celebrar con ellos lo que celebran aquí en México aquí en la Arquídez de Morelia allá donde ahora radican. Tuve la oportunidad muy rápido de saludar al señor asobispo José Gómez de Los Ángeles y solamente un diálogo que está por ahí iniciado de poder establecer un acercamiento y una colaboración con la conferencia del Episcopado americano pero es algo que hemos iniciado hace unos dos años pero no ha habido una cosa sistemática lo más formal en ese sentido pues es las reuniones y los encuentros de seguimiento que tienen los obispos de la frontera tanto la frontera de Estados Unidos como la frontera de México y ahora en el tono al tema este de la controversia de la amenaza del presidente de los Estados Unidos pues creo que todos conocemos un poco el camino que se ha ido recorriendo nosotros como obispos de México hablamos de que no se trata solamente de una respuesta momentánea sino de tomar en cuenta la persona que implica cada migrante y poder buscar la forma de darle la atención que personalmente nosotros buscamos hacerlo desde la iglesia porque será muy oportuno hacerlo en coordinación con las autoridades y también con participación de toda la sociedad civil ¿Cómo se considera que se considera que alguien se yo quería decir nada de abajo de que se ha ido con nosotros con los mexicanos y con los mexicanos y nos decimos que el mundo ya no se ha ido tan tan cercano que el diálogo no se ha ido con una manera en el tema que todos los los ejércitos que todos se ha ido con un grato para ver la humanidad postura homocópica ¿Cómo o no se bueno yo creo que son temas que son paradójicos sería la palabra que yo podría más expresar pareciera que toma posturas muy tajantes y radicales pero después flexibiliza y es un poco el tema son cuestiones que no se resuelven las posturas son muy ambiguas no hay una definición con toda la claridad ojalá que pueda mantenerse diálogo y puedan encontrarse las formas adecuadas sobre todo ahorita de dar atención personal a los migrantes bueno yo creo que es para toda la persona que se encuentra como migrante o sea no es no es que cambie la situación del que regresa con el que va todo el migrante que requiere ayuda pues hay que dársela y hay que buscar las formas de poder estar pendiente como hemos estado buscando nosotros por ejemplo hablamos que tenemos 130 albergues por todo el país pues hay que estar reforzando la atención y poder ofrecer la misma calidad de apoyo y de ayuda a todos los migrantes que puedan llegar a estos albergues y otras formas de ayuda ya en las cuestiones de los caminos de los trámites pues ojalá que podamos tener condiciones para hacerlo bueno le mencionaba yo que hablamos nosotros de 130 casas 130 albergues que tiene la iglesia católica repartidos por todo el país en las fronteras tanto en el norte como en el sur pues hay casas muy señaladas en Reynosa en Matamoros en Ciudad Juárez en el sur acá en la vía de Tapachula donde se concentran todas las caravanas que han estado saliendo de los migrantes por todo el país hablamos de 130 albergues 130 casas para migrantes es una forma como la iglesia ha estado pendiente no ahora sino hace ya muchos años que se ha estado teniendo esta pastoral de la movilidad humana y que para nosotros es una de las pastorales muy importantes hoy el papa lo está insistiendo hoy el papa nos ha dicho que es una emergencia y que podamos nosotros poner todo lo que pueda hacerse por parte de la iglesia y es el empeño en el que estamos ahora en relación a ¿qué era lo que decías? en relación a lo del trabajo infantil yo creo que se ha insistido mucho por parte de la iglesia más en el empeño de la educación y la atención a los niños a los adolescentes más en el cuidado de ellos que en el y bueno una de las cosas que tendría que ser muy cuidadosa es no adelantar las etapas en la vida a los niños a los adolescentes en ese sentido yo creo que por parte de la iglesia estamos impulsando el programa este que ya en algunas ocasiones he comentado de los sembradores de paz para acompañar a los niños a los adolescentes y hacer que ellos puedan tener en su camino un proceso de educación que los haga personas que puedan estar aportando pero en su proceso de desarrollo de educación y ser muy respetuosos y cuidados con los niños ahí también vinculados con toda la posibilidad de que pueda haber abuso y maltrato con los niños y se el no 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 Martínez Pues hasta donde yo Conozco el tema Creo que está en proceso De solución Que van a dejar las instalaciones Y que ya Los maestros Han aceptado pues las disposiciones Que se han dado por parte de las autoridades ¿Se va a ser como base? Bueno, el tiempo Allí estaba muy señalado Y era en razón de eso Que estaba procediéndose No tengo más información ¿Sobre el razón por la demanda No tengo conocimiento? Sí Bueno, creo que el tema Desde la entrada de Trump Al gobierno Ha sido un tema muy amenazante Pero no ha dejado de ser Más que pura amenaza Yo he tenido información Y no conozco Que haya surgido La cantidad Exorbitante De deportados que estaba Esperando No ha aparecido Y esa amenaza Estuvo, o ha estado presente Desde que Iba a iniciar su gobierno Entonces El tema ahí sigue presente Yo creo que las personas Que están más o menos Ya Estables en los Estados Unidos Pues tienen la Normalidad de su vida Los que están Los que están ilegales Cuidándose de que no los Encuentren Y los Los que no Pues ya que tienen su Documentación En regla Llevando su vida Normal La amenaza sigue Ha sido Dos años y medio De amenazas Y amenazas Y amenazas Yo creo que Dentro de todo Hay una Cierta Tranquilidad Ha habido amenazas Como ahora que Se iba A hacer Este Planteamiento De los Del Cobro Que está Perdón De los aranceles Que estaba planteando Este Trump Se Está Posponiendo Dijeran Y esa ha sido Para mí Esa ha sido La tónica La amenaza Ha estado siempre presente Yo no he visto La realidad De esa amenaza Perdón 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 Por eso insisto Yo pienso Que es Es muy importante Entender Todo lo que son Los planteamientos Y los discursos Y No Todas las posturas Más Ideológicas Que posturas Reales Ahora Los migrantes Igual Siguen circulando Por todo México Y por los Estados Unidos Ojalá Que tengamos Condiciones Para saberles Apoyar A quienes nos Correspondan En su momento Las autoridades Ojalá Que sepan Hacer los diálogos Pertinentes Y tomar los acuerdos Debidos Para No dañar A las personas Y poderles Ayudar Un migrante Que se decide A salir De su tierra Esa Para buscarnos A las condiciones Para podamos Tener condiciones Para ayudarles Siempre Será Una opción Poder hacer Los diálogos Pertinentes Nosotros Yo recuerdo Hace Un año y medio Por ahí Tuvimos Un diálogo Con la conferencia El Episcopado Mexicano Y entre los dos Hablábamos De cómo Respetar Nosotros ahora Con ocasión De los La amenaza En torno De los aranceles No se trata Nada más De resolver Un momento Se trata De ver A la persona Integral Y de cómo Darle el acompañamiento A la persona Es un poco El tema Que Estamos planteando Nosotros los obispos Desde nuestro Proyecto Pastoral Que La dignidad humana Y la construcción De paz Son temas Que están ahí Presentes Y van a estar Siempre presentes Sí, perdón ¿Tú Estabas diciendo algo? No, pues No, pues No, pues Por ahí Vamos a decir Que Sería Un placer Un momento Perdón Bueno, yo creo que no es contra México Es contra el ser humano Contra el cristiano O sea, es la conflictiva Que todos vivimos En torno Al mal Y el bien Pues El mal Está ahí Buscando Hacer su propia Este Presencia El diablo Quiere hacer su Labor Entonces Tenemos que estar Nos dejando guiar Por la gracia Alimentarnos del cuerpo De la sangre de Cristo Para poder Ser factores De construcción De paz De unidad De armonía Que es lo que estamos planteando En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre del cielo Bendice a todos los papás Para que siguiendo los modelos Que nos regalaste Puedan Cuidar y llamar a sus hijos Con un corazón generoso Y humilde Cuida a los padres Que partieron a tu casa Para que alcancen La vida eterna Y puedan seguir Estando presentes En nosotros Con sus enseñanzas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes La bendición de Dios Omnipotente Padre Hijo y Espíritu Santo Desciéndase a ustedes Para que para siempre Amén Felicidades a todos los papás Disfruten mañana Del Día del Padre